hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando del conade el día de hoy les voy a hacer un rico queso fresco con salsa estilo molcajete van a ver que les va a encantar y los ingredientes son aquí tengo 4 jitomates rojos 3 chiles jalapeños 4 chiles agüeros un queso grandecito este es como más o menos de una libra cebolla una cebolla grande una cucharadita de consomé de pollo y 200 de ajo y sal al gusto comenzar ya tengo mi comal caliente para poner los chiles azar dejen les cuento que este comalito es muy especial para mí porque fue un regalo de mi papá no lo hizo cuando él trabajaba entonces lo adoro este comalito los jitomates también y y mientras vamos al siguiente para aquí ya tengo la cebolla entonces lo que voy a hacer es partirla como en rebanadas así en como estilo juliana en rebanaditas y también la cebolla ustedes si les gusta bastante en sus guisos le pueden poner una cebolla cebolla y media todo depende como les guste en este caso yo solamente le voy a poner una cebolla y un granadito en trozos delgadito déjenles cuento que este guiso también es muy especial para mí porque una tía mía que ya no está aquí con nosotros ella me enseñó a cocinar este guiso que es muy sencillo y muy fácil de hacer y también queda muy sabroso entonces siempre me recuerdo cuando lo hago de ella pues aquí ya tengo la cebolla y también el queso lo vamos a rebanar en trocitos gruesos ya depende el gusto como este está muy alto lo podemos partir en dos así pero tienen que ser trozos gruesos porque lo vamos a poner a hervir así sucesivamente miren que quedes más o menos así o si es un queso más delgado pues ya no solamente lo rebanan y ya pero como este está alto como les digo lo estoy poniendo a la mitad y queda delicioso este quiso hacerlo se los aseguró que les va a encantar porque a veces ya no hayamos que cocinar le preguntamos al marido y el marido nos dice lo que sea no más que esté sabroso verdad el proceso de los chiles asados y los jitomates y yo voy a comenzar a pelar los chiles que ya están listos con la colita las semillas y se las quieren quitarse las pueden retirar y si no pues se las dejo yo casi por lo regular a los chiles güeros me gusta quitárselas a los jalapeños no pues para que pique un poquito el guiso a los jalapeños no se las quito nada más a los jalapeños lo único que hago es quitarles la piel de cita y la semilla no no se las retiro y aquí voy a poner a guisar la cebolla con un poquito de aceite en lo que licuó la salsa para que se vaya así tronando para que ya esté listo aquí voy a agregarla y la voy a tapar y aquí ya tengo los chiles pelados y también los tomates los jitomates rojos perdón los voy a licuar con un poquito de sal acuérdense que el queso es salado y no no necesita tanta sal voy a agregarle agua el consomé de pollo y los dos dientitos de ajo aquí ya está nuestra salsa licuada ya nada más vamos a esperar que esté la cebolla a ver voy a checar a ver cómo está aquí ya está nuestra salsa licuada ya nada más vamos a esperar que esté la cebolla a ver voy a checar a ver cómo está el aquí ya está la cebolla aquí ya está lista la cebolla ya voy a agregar la salsa vamos a checar si ya están listas aquí ya están listas la cebolla ya voy a agregar la salsa miren qué rico oigan no vayan a pensar que nomás me acuerdo de mi tía cuando hago este guiso me acuerdo siempre pero en especial cuando cocino este quesito me acuerdo mucho de ella porque le gustaba hacerlo más mucho y sobre todo en las mañanas bien rico ok aquí está ya listo voy a tapar y vamos a esperar a que empiece a hervir para probarlo de sal y así poder agregar las rebanadas de queso vamos a checar a ver cómo va ya comenzó a hervir voy a probar de sal a ver qué tal quedó sino para ponerle un poquito más pero recordemos que el queso pues es saladito y es mejor que le falte un poquito de sal para mí creo que ahí está bien le falta un poquitito pero considero que va a quedar perfecto ahora ya voy a agregar las rebanadas de queso a que comiencen a hervir y ustedes lo pueden acompañar cuando se lo vayan a comer con arrocito con frijoles de la olla con lo que ustedes gusten ya simplemente ponen las rebanadas de queso así en toda la cacerola todo nuestro chilito y vamos a tapar y a dejar que empiece a hervir un poquito y apagamos ok voy a checar pero para mí en este punto ya le tengo que apagar porque ya lo deje hervir como por dos o tres minutos y ya el queso ya está suave miren qué rico se ve el queso fresco con salsa estilo molcajete solamente que yo la salsa la dejo a más licuada para que quede caldosito aquí el guiso miren qué rico pues si es primera vez que están viendo mi canal los invito a que se suscriban y también que le den like y compartan con sus amistades y familia para que todos se beneficien de estas ricas recetas que les estoy compartiendo ahorita les enseño el resultado final pues así quedó el quesito ahora vamos a servir y acompañarlos con unos frijoles de la olla ustedes lo pueden acompañar con arroz o frijolitos miren qué rico y aquí ahorita vamos a ver qué calificación nos dan pues aquí tengo a mi esposo que va a probar a ver qué tal quedó el rico quesito con salsa estilo molcajete pero en la licuadora a ver hany danos tu punto bueno qué tal quedó rico 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 bueno pues los invito a que visiten mi canal si es primera vez que están viendo los invito a que se suscriban para que reciban notificaciones cada vez que ahorita me siento contigo cada vez que subo un video nuevo gracias por sus comentarios los invito para la próxima bye bye y